En esta instalación de envasado en el Bronx de Nueva York, la empresa Odd Fellows bombea 41.000 galones de helado cada año. Pero de todos los sabores que producen, este helado vegano de chocolate es uno de los más difíciles de hacer. Tardaron más de un año en desarrollar la receta, y el tiempo de elaboración es cuatro veces superior al de un helado a base de leche, ya que se elabora a mano. Hoy les toca preparar este sabor a Abby Labin y Manny Pichardo, quienes dirigen un experimentado equipo de heladeros. Visitamos las instalaciones de Odd Fellows para ver cómo se fabrica este helado en grandes cantidades. Comienzan preparando la base del helado, que contiene casi 55 kilos de chispas de chocolate negro y 45 kilos de mantequilla de anacardo. Manny y su equipo vierten las bolsas de chispas de chocolate en una batidora caliente. Agregan grandes cubos de agua tibia y revuelven constantemente el chocolate durante una hora, hasta que todos los trozos se hayan convertido en una mezcla líquida. El chocolate derretido se bombea por este tubo hacia un tanque de almacenamiento, donde se sigue mezclando para que no se endurezca. Luego, Manny prepara una mezcla de sal y estabilizantes. Esta combinación ayuda a que el helado se mantenga unido y forme cristales de hielo más pequeños cuando se congele. Y también hace el helado más suave. Pero según Abby, agregar mucho estabilizador puede ser una receta para el desastre. Agrega más agua a la mezcla y siguen revolviendo para mantener una consistencia suave antes de agregar 23 kilos de azúcar invertido. Ahora toca convertir la mantequilla de anacardo en leche de anacardo. Se vierten 45 kilos de mantequilla de anacardo en la batidora y se mezclan con agua fría. Debido a que este helado no contiene lácteos, toda la grasa necesaria para darle consistencia y textura proviene de la mantequilla. Y aunque se pueden utilizar otros frutos secos como almendras o macadamias, Abby y su equipo prefieren utilizar anacardos por su cremosidad y su sabor más neutro con el chocolate. Después, la mezcla final se bombea a este recipiente antes de congelarla y airearla. Al principio, el helado sale líquido, pero cuando empieza a congelarse, lo vierten en estos cubos de tres galones. Se agregan chispas de chocolate a mano en los primeros cubos, mientras otro empleado llena una máquina dispensadora que agregará la cantidad correcta de chispas a un ritmo constante. La mezcla se combina con uno de los ingredientes más importantes al pasar por estas tuberías, pero es algo que no se puede ver, el aire, que constituye un 20% del volumen total de este helado. Cada cubo se pesa y luego se transporta a un congelador rápido, donde se almacena para que se endurezca hasta la entrega final. En la tienda de Odd Fellows en el Domino Park de Williamsburg, venden alrededor de 60 galones de helado cada semana y ofrecen más de 20 sabores. Desde chocolate con wasabi hasta arroz con mango, estos sabores únicos atraen a una clientela particular. Pero a veces la gente solo quiere un sabor tradicional con un toque diferente, como el de chocolate vegano. So I'm new to the vegan ice cream scene, and this is a lot better than what I expected. It still has like the creaminess and the richness that you would get from like your typical like, you know, traditional ice cream scoop, but it has like a lightness to it as well, which is really nice. And you get some really nice chunks in here too. Can't say no. So, yeah guys, come to Odd Fellows to share vegan ice cream. Thank you. 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 Thank you.